Se viene el fin de año y el gobierno municipal del Cantón Pastaza invita a los vecinos, amigos y familias de Pastaza a participar en el concurso de viudas y años viejos 2023. Las inscripciones se receptarán en las oficinas del Departamento de Cultura y Deportes hasta las 17 horas del 29 de diciembre. Se premiará a los tres mejores años viejos. Primer lugar, mil dólares. Segundo lugar, ochocientos dólares. Tercer lugar, quinientos dólares. Además, se entregarán premios a las tres mejores coreografías de viudas. ¡Despidamos juntos el 2023! Ciudad Canela. Administración 2023-2027. Pasión por el servicio.